Este canto que van a cantar, después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, el tema de este canto, hermanos. Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. Si a Cristo derronía, dulce la pibes, Él quedará. Fuente la tormenta, viene la calma, viene la paz. Si a Cristo derronía, dulce la pibes, Él quedará. Me importa que legiones, el enemigo, te hagan sufrir. Si a nombre de mi Cristo, sagrado noche, vendrá que oír. Me importa que legiones, el enemigo, te hagan sufrir. Si a nombre de mi Cristo, sagrado noche, vendrá que oír. Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, hermanos. Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. Si a Cristo derronía, dulce la pibes, Él quedará. Si a Cristo derronía, dulce la pibes, Él quedará. Si a Cristo derronía, dulce la pibes, Él quedará. No importa que legiones, el enemigo, te hagan sufrir. Si a Cristo derronía, dulce la pibes, Si a Cristo derronía, dulce la pibes, Te hagas sufrir Si a nombre de mi Cristo Salirá lo nombre Te hagas de unir Te hagas sufrir Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por y ven decirme Gracias hermano Gracias por el oso Bendito sea tu nombre a Dios Llevando mis manos Llevando mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Dios Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Levanto mis manos Para agradecerte Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús 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 Amarte, lo bueno que has sido conmigo, bendito Jesús, gracias Jesús. Gracias, Dios mío, por ayudarme, por bendecirme. Gracias, Dios mío, por ayudarme. Gracias, Dios mío, por bendecirme. Amén. 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 Amén.